En un acto sencillo y con mucho cariño, se llevó a cabo el reconocimiento a 350 estudiantes por su destacada labor en actividades deportivas, culturales y académicas, tanto a nivel regional, nacional y hasta internacional. La actividad tuvo lugar en el gimnasio de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa, en San Isidro D.L. General. Esos alumnos pertenecen al Circuito Educativo 01 de Pérez Celedón. Un primero de diciembre se estaba volviendo el ejército en Costa Rica, 75 años después estamos haciendo un evento en una fecha similar, donde estamos felicitando a los estudiantes que nos han representado a nivel nacional, a nivel internacional y que han ganado a nivel regional del Circuito. Son total de 350 estudiantes aproximadamente, de 33 mil que hay en la región, entonces era para nosotros significativo llevar a cabo este evento. ¿Qué premiaciones estamos haciendo hoy deportivamente y culturalmente? Va deportiva, académica y cultural, entonces los que nos han representado inclusive en países como en Europa, académicamente, en la parte cultural, en San José, en el Museo de los Niños, ¿verdad? Y también pues deportiva, a nivel nacional e internacional. Es incentivar a los muchachos, en muchas ocasiones se gana, pero nada más se termina ahí con un reconocimiento y no se valora el esfuerzo que hacen estos muchachos. Entonces en la educación, no solamente la parte de ir a clases y demás, también hay que valorar el esfuerzo que hacen estos muchachos, no solamente la parte del centro educativo, sino la parte académica, cultural y deportiva. Dedocráticamente me asignó esta actividad, pero con mucho gusto lo hacemos. Las cosas buenas hay que reconocerlas. Muchas veces las noticias malas corren muy rápido en las redes sociales. Cuando un estudiante tiene algún problemita, alguna situación que lo marca, ahí sí todos señalan, pero cuando los estudiantes resaltan en alguna disciplina, es muy poca la gente que reconoce. Hoy nosotros acá humildemente les hemos galardonado, les hemos reconocido el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de muchachos que sin duda alguna son distinguidísimos. Y pues por consecuencia de esta distinción, aseguramos el futuro de jóvenes, futuros hombres y mujeres de bien, que es lo que queremos nosotros acá en las instituciones del Circuito 01. Esa es nuestra premisa. Esas son algunas de las impresiones de los estudiantes quienes recibieron un reconocimiento. De reconocimiento de tenis de mesa. ¿Y cómo te sientes por ese conocimiento? Muy bien, me siento feliz de que a uno lo reconozcan por participar en las actividades de la escuela. ¿Contento? Sí. De natación, de 50 metros dorso, 100 metros pecho. Ajá. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y te gustaría seguir nadando y todo? Yo tengo muchas medallas de natación. Ajá. ¿Y quieres más todavía? Sí, yo quiero más. Bueno, fue un reconocimiento por el deporte, por jugar fútbol, también por el tribunal electoral de aquí, de la institución, que estuve presente. Bueno, ¿y qué le parece que les hagan ese tipo de reconocimiento? De ahí, la verdad es que es algo muy importante para todos los estudiantes, que también lo hacen a uno importar, ¿verdad? Hacen como que uno pueda representar algo, sentirse orgulloso de algo. Sí, ganamos en la regional, creo, y me siento muy bien, porque, digamos, fue algo muy bonito, fue un proyecto muy bonito. Ajá, bueno, y muy contenta de recibir con las amigas y toda la premiación. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Mucho, se siente muy bonito, pues, algo muy lindo. Y a seguir trabajando. Obvio. Me premiaron en lo que fue participación de categoría individual en D, de ajedrez. Estoy contento de que les den ese reconocimiento por tanto esfuerzo que hacen ustedes. Sí, la verdad es que es muy bonito recibir un reconocimiento, porque a veces no pasa mucho, digamos, uno sí lo reconoce, sí lo premian, pero, digamos, es muy bonito también que sea así de una forma tan formal. ¿Y tan públicamente también? También. Un año más sin que se lleva a cabo esta actividad.